Buenas tardes. En el año 23 vamos a hacer un cierre de las vacaciones en el Polideportivo Municipal, una que armé para todos los niños y niñas de la ciudad. Justamente, ¿va a haber colonia de invierno o algo así? ¿Se ha estipulado algo? No, las actividades están preparadas para distintos puntos de la ciudad. Los viernes van a ser en el Paseo del Padre, los sábados acá en el Centro Cultural y el último sábado es en el Polideportivo Municipal. Y durante la semana se ha organizado, junto con el Gobierno de la Provincia, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Deporte y con la Secretaría de Juventudes, una salida a los barrios de la ciudad, donde se va a estar el martes 12 en la Plaza del Barrio 60 Viviendas, el jueves 14 en el Predio Unidos del Sur, el martes 16 en la Plaza de la Virgen de Satanudos y el jueves 21 en la Plaza del Barrio Lince. Este sitio se llama Vacaciones en tu Barrio. Entonces, durante la semana lo que se hace es salir a las plazas de los barrios y el fin de semana es en el Paseo del Padre y en el Centro Cultural José de la Vida. ¿Qué actividades son los barrios? Bueno, se ha organizado, en el Centro Cultural tenemos el ciclo de cine de 16 y 18 horas todos los días. Y esta salida a los barrios es organizada en conjunto con las Secretarías de Gobierno de la Provincia, que son el martes y jueves durante las dos semanas de vacaciones. Sí, eso va a ser en el Paseo del Padre, de 16 a 18 horas. Lo que es el viernes 15 va a estar un mami, un circo miniatura, que es una obra que viene del trapiche, de la organización del trapiche. Y lo que es el viernes siguiente, el viernes 22, va a estar METERETI, que es una organización de acá de Salud. ¿El horario en el que se van a desarrollar las actividades en los barrios? En los barrios es de 14 a 18 horas. Es un horario extendido, en conjunto con alguno de la provincia. Y ahí va a haber show en vivo, va a haber deporte, realizando actividades deportivas, va a estar el ríe, y también la juventud haciendo con el entorno mecánico y con las actividades para los jóvenes. Por último, también me gustaría invitarlos para el 9 de julio, que vamos a hacer acá en el trayecto del Centro Cultural una actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!